hoy en el día del taco conozcamos cuál es su historia y cuáles son los favoritos entre los mexicanos en 2007 a través de una campaña que lanzó televisa se comenzó a conmemorar el día del taco con el lema porque a todo el mundo le llega su día se hizo del 31 de marzo una tradición para que vayas a la taquería más cercana y pidas una orden la campaña tuvo un auge enorme al punto de que al sur de la república en acapulco se realizó un concierto conmemorativo en méxico el taco posee una gran variedad lo que nos ha llevado a tener el reconocimiento internacional pero cuáles son los tacos que el mexicano prefiere el taco de pastores de los más populares siempre en su característico trompo y acompañado de piña cebolla cilantro y salsa los tacos de carnitas y de barbacoa se han vuelto famosos para comer un domingo en la mañana no sin antes también podemos encontrar el taco sudado o de canasta es un símbolo encontrarlos sumergidos dentro de una canasta forrada de azul se convierte en una comida que te llena el estómago y te satisface el corazón así que hoy 31 de marzo no se te olvide echarte unos buenos tacos yo soy carlos sánchez que tengas un excelente día y buen provecho